Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 21 de marzo. Tenemos el Easy and Check-in, último día de este evento, así que aprovechen para reclamar su recompensa por inicio de sesión y también su recompensa por realizar recargas. Luego tenemos cambio de alas. Aquí les vuelvo a mencionar que estas alas únicamente la pueden conseguir en el evento Regreso de Veteranos. No se puede conseguir si tú le das a canjear, no lo vas a poder conseguir porque no tienes estas alas. Esta, los vuelvo a mencionar, es únicamente en el Regreso de Veteranos, en el cual se pueden conseguir estas alas por inicio de sesión y estas alas por realizar recargas. Así que, si tienes estas alas del Regreso de Veterano, lo puedes intercambiar en este evento por fragmentos y así poder activar la transformación de alas y poder activar sus alas y utilizar la transformación. Así que, es la única manera en la cual se puede conseguir fragmentos de esas alas. Luego tenemos Hot Sale, tienen que recargar diamantes y comprar con diamantes para obtener esencias de alma de trueno oscuro. Sería un Elisio. Y luego tenemos Winter Party. Aquí tienen que realizar recargas de diamantes para poder obtener recompensas de diamantes. Luego tenemos Elysian Flip. Aquí tienen que girar las cartas con diamantes para poder obtener recompensas. Tenemos el giro normal con estas recompensas. Recargando 2000 diamantes pueden obtener estas recompensas al girar las cartas. Y recargando 5000 diamantes pueden obtener estas recompensas al girar las cartas. Luego tenemos Carnaval de Jardinería. Únicamente es para utilizar las medallas de jardinería para comprar alguno de estos materiales en el comercio de jardinería. Y luego también reclamar las recompensas de la clasificación total y las recompensas de la clasificación diaria. Únicamente es para reclamar las recompensas. Así que nada gente, eso es todo lo que viene para mañana 21 de marzo. Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario. Y nos vemos. Chau chau.